Música La primera vez que fui Fue es que fui yo por tu casa Me esperabas con tu pata Con tu papá y con tu mamá Yo la quiero de verdad No tan solo es un capricho Yo la quiero con el alma Y siempre estará conmigo Ven, 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 mi hijita Ven, 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 que yo te la regaré Todo mi querés Ven, 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 mi hijita Ven, 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 que yo te la regaré Todo mi querés Esta gitanica guapa Cada día la quiero más Quiera su gente o no quiera Me la tengo que llevar Pues lucharé para ella Ella luchará por mí Y aunque yo no tenga nada Pues conmigo ella es feliz Ven, 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 que yo te la regaré Vale, todo mi querés Ven, 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 mi hijita Ven, 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 que yo te la regaré Vale, todo mi querés Ven, 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 mi hijita Ven, 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 que yo te la regaré Ven, 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 que yo te la regaré Gracias por ver el video.